Como cuando juego con mi amigo y escuchamos disparos y decimos vamos al rush. Tres doritos después. Pablo, ¿por qué no estamos vivos? No juegas Free Fire y te entra una llamada de WhatsApp. Las pibas. Es mi amiga la vegana, claro que le contestaré porque somos únicas. Los pibes. ¡La mierda! ¡Vete a un palo por eso! Oye, tranquilo viejo. Estoy asustado Poncho. Basura, tú no le temes a ningún hombre. Hay algo por allá esperándonos. Y no es humano. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Cuando el tío de Daniel le regala una PC porque ya aguanto bastante. El Daniel cinco minutos después. Le iba a pedir PvP pero después de mirarlo jugar. No, mejor lo dejo quieto. ¡Madre de Dios! ¡Qué chica! ¿Vean esos movimientos tan insanos, loco? No, 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 no. Mira ese potencial. Actúas en forma extraña últimamente. Mi celular después de un día entero jugando Free Fire. Estás aquí, vamos para PvP, espérate, espérate. Vamos para PvP. Enseñale la máquina. ¡El diablo! Mira, 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 pero dice Kalena. Es que lo pide Kalena pa' cuándo. XZ9 Pro, mira, y es iPhone. Mira, mira. ¡Tú estás loco! ¡Oh Dios, el pobre! ¡Oh Dios, lo odio! Con esto en tu estado, para cuando vayas a jugar Free Fire, nadie esté moleste, carita fachera facherita. Estoy a punto de jugar Free Fire. No se aceptan llamadas. No se aceptan mensajes. No se aceptan notas de voz. Y si te atreves a hacerlo, está bloqueado SoplaPod. Cuando me preguntan si algún día dejaré de jugar Free Fire, automáticamente yo. Sí. ¿Cuándo? Cuando me muera. Este muchacho me llena de orgullo. Yo saliendo de mi cuarto después de jugar varios PvP, carita fachera facherita. Sí, sí, sí soy, sí soy, sí, sí. Cuando me llena de orgullo, me miran comprando, gastando dinero, es porque co... Cuando mi amigo quiere que lo reviva por cuarta vez, automáticamente yo. Yo sinceramente no tengo por qué malgastarme mi plata en usted. Ah, mamoncita, mija. El niño que juega en PC. Y dice que la PC no te da ventajas. El morro con la PC llena de macros. Ay, ay, qué vergüenza. Mi mamá. Hijo, ¿y qué pasó con tu celular? Yo recordando lo que le hice a mi celular cuando perdí una partida de Free Fire. ¿De qué, peñote? Hucha la PC. ¡Hucha, porra! ¡Hucha, desgrasa! ¡Uy! ¡Toma! ¡Ah! Es que... Ni el perro veterano existe. El perro veterano carita fachera facherita. ¡Te cablas a la mamá, pinche! ¡Tú no me te cablas a la mamá! ¡Cielos! ¡Qué macizo! Mi compa presume sus 10.000 diamantes. Yo bien perturbado recordando cómo los consiguió. Las pompas están bien rojas. Pobrecito de mi niño. Lo bueno que la comes en ya... ¡No! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Claro. El rico siempre humillando al pobre. ¡No! 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 Es lo que he hecho. No es lo mismo que papi llegue a la meta o que papi te la me... Pero están... Puercos, cochinos, marranos, cerdos. Mi mamá me quita el celular para no jugar Free Fire. Yo a las 3 de la mañana todo esquizofrénico. ¡Soy un gusano! ¡Eh! ¡Se han vuelto locos todos los animales! Lo que escuchan los nuevos versus lo que escuchan los retirados. Lo que escuchan los nuevos. Joder, qué asco, de verdad. Es que... Es que me da... Me da mucho asco. Yo no podría tener un amigo así. Que escuchamos nosotros y los retirados. Amarela, 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 amarela. Yo, mi gente, ya ustedes saben, compartan. Michael, Michael, di. Pero compartan. Pero por favor, compartan. Cuando me preguntan en qué juegas si no tienes celular, automáticamente yo cara fachera facherita. Se encuentran dos camperos fuera de zona. Que no sepa que llevo car. Que no vea que no llevo armas ni botiqui. Buenas tardes. ¿Cómo le va señor? Mándale este video a tu compa y no digas nada carita muerta de risa. Juan Fer juega en PC tiene que ser macroso. El Juan Fer carita fachera facherita. Más cari. Chibu, chibu. O SP, chicos, o SP, o SP, chicos. Ay, gonorrea. Entonces eres más tonto de lo que supuso. Ay, gonorrea. Oye, jejeje. Oye, jejeje. De campero. Yo he venido de campero. Rrrra. Me meto una escuadra. Botar un tiro, le di como 300. Voy a darle esa copia y decirle, ya está, lo logré. Tengo, mire. El sonido de las armas en Free Fire se pusieron raros. Si esto hace gracia, si esto es gracioso, que baje Dios y lo vea. Está así, así como... Si no tienes nada que poner, no pongas nada, güey. No mames, al chile, güey. Al chile, no pongas nada, güey. Duérmete otro rato, güey. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. ¿Cómo? Se mamó. Noticia de última hora, Garena le pone fin a los camperos. Ja, 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 ja. No, mi casa, tío. Cuando perdemos y espeteamos a nuestro amigo. Las pibas. Gana por mí, tú puedes. Juanfer, ¿qué hacen en esa casa? Juanfer, ¿qué hacen en esa casa? Escondido. Escondido como una mierda, parce. Eliminate. Si no te eliminaste, apagó el... Parse, te voy a eliminar, te voy a eliminar.